Excelentes noticias para todos los salvadoreños de bien, digo para los de bien, porque por supuesto para la oposición esto no será muy buena noticia, ya que El Salvador está reportando, las autoridades, la policía, están reportando que hoy en el mes de enero, que ya es prácticamente el último día, se han reportado solamente ocho homicidios en lo que va de todo el mes, oiga bien, ocho homicidios. El año pasado para este tiempo llevábamos trece, pero en los tiempos de los presidentes de la oposición, como es de Arena y del Frente, para estos días eran más de trescientos, ya que diariamente habían hasta cuarenta homicidios, diarios, oiga bien, cuarenta homicidios, y hoy en lo que va de todo el mes tenemos solamente ocho homicidios. Esto significa que El Salvador va avanzando cada día más, con más seguridad, esto es lo que les duele a los opositores, al presidente Nayib Bukele, a ellos por supuesto les gustaría que el país esté colapsado con las pandillas, que esté la violencia a todo lo que da, porque a esto ellos les sacarían raja política. A ellos nunca les ha importado el bienestar del pueblo salvadoreño, de las personas de bien, lo único que les ha importado es ellos estar en el poder para poder robar, y por supuesto, quien les daba el poder eran las pandillas, los criminales, entonces por eso es que ellos les daban todas las alas y las armas para que ellos se crecieran. Este ya no es el tiempo, El Salvador está cambiando, nosotros seguiremos informando.